Bienvenidos a los estudiantes. Hoy avanzaremos el tema de la guerra del Acre. Así que tomen atención para poder entrar a este nuevo tema. Las guerras por las cuales pasó Bolivia. Veamos cuáles fueron las guerras que pasó Bolivia. Pasó por la conquista inca, la conquista española, la guerra de la independencia, la guerra del pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco. Después la revolución del 52, vino las dictaduras militares y al final llegamos a la democracia. ¿Qué sucesos se desarrollaron? Se desarrollaron las revoluciones separatistas de la goma en dos ocasiones. La primera, la cabeza de Luis Galvez, quien al verse afectado con la instalación del puesto donero en el puerto Acre por el gobierno boliviano, se sublevó contra la medida establecida y tomó violentamente ese puerto declarándolo independiente. También se declaró emperador de dicho territorio. La segunda, a la cabeza de Plácido de Castro, quien aprovechando la protesta de Brasil por la intención de Bolivia de arrendar el territorio del Acre a una compañía anglo-norteamericana para la explotación privada de los recursos naturales de dicho territorio, se sublevó y nuevamente tomó puerto Acre. Esas fueron las dos revoluciones separatistas que con el tiempo derivaron en una anexión de ese territorio a la soberanía de Brasil desde 1903, tras haberse firmado el Tratado de Petrópolis. El escenario geográfico. El escenario geográfico de las revoluciones separatistas comprendió al actual departamento de Pando y el territorio del Acre que se anexó a Brasil. Territorio que presentaba un marco geográfico enteramente amazónico rico en recursos hídricos y forestales. Hasta antes la revolución separatista de la Goma, Bolivia ocupaba el tercer lugar en extensión territorial en Sudamérica. Detrás de Brasil y Argentina, con la anexión del Acre a la soberanía de Brasil, nuestro territorio perdió aproximadamente 191 mil kilómetros cuadrados. Aquí podemos observar en la imagen todo este territorio hemos perdido con Brasil. El liberalismo en Bolivia. El Bolivia proceso del Estado liberal comenzó con el gobierno de José Manuel Pando en 1899 hasta 1904. Tras la denominada guerra federal, se originó en la convención de 1880 que aprobó un nuevo orden económico, político y social del país, inspirado en la democracia liberal norteamericana y europea de principios del siglo XIX. Se caracterizaron por el individualismo, los derechos y garantías individuales, derecho absoluto y en la propiedad privada. Ahí tenemos al gobierno de Juan Manuel Pando, que en 1883 Elidoro Camacho creó el partido liberal y fue candidato tres veces a la presidencia, siendo las tres veces derrotado por los conservadores. Elidoro Camacho fue el personaje trascendental que influyó en el verdadero nacimiento de los partidos políticos en nuestro país. La situación económica en el modelo liberal. Bolivia siempre tuvo problemas económicos a pesar de tener abundantes recursos naturales. En la actualidad es un país emergente, todavía es uno de los países de Latinoamérica con producto interno bruto, bajo en comparación con los países vecinos. Tenemos a nuestra querida Bolivia. En los tiempos del Estado liberal, la economía del país giró a base de la explotación del estaño y la explotación de la goma. Podemos ver la goma. La explotación del estaño. Estaba a cargo de los tres varones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild, nuevos dueños de la minería que explotaban el mencionado recurso natural en condiciones muy ventajosas para dichos empresarios. De los tres, Simón Patiño producía el 50% del estaño boliviano con 10.000 trabajadores. Por entonces se convirtió en uno de los más grandes magnates de la minería y fundó su nuevo, su propio banco denominado El Mercantil. Asimismo adquirió empresas chilenas británicas. Patiño controló en Inglaterra la William Harvey de Liverpool, la fundidora más grande del mundo. Ahí podemos ver a Patiño. Tenemos al otro Aramayo y a Hochschild. Fue penoso que el Estado boliviano, siendo uno de los grandes productores del estaño, solo recibía el 3% de las ganancias y beneficios. Bolivia no tenía posibilidades para constituirse en una potencia económica. Ante las dificultades económicas, Patiño concedió un empréstito de 600.000 libras de esterlina al gobierno boliviano con la condición de que en cinco años no se registre subida de impuestos. Él podía explotar la minería sin que Bolivia pueda subirle un peso en los impuestos. Esa fue la estrategia de Patiño. La Primera Revolución Acreana Termina en la Guerra Civil la Revolución Separatista dirigida por el español Luis Galvez de Arias declara el 14 de julio de 1899 el nacimiento del Estado independiente del Acre y Puros y Yacú. El gobierno envió tres expediciones militares al Acre. Andrés Muñoz, delegado nacional, Partido de la Paz, Lucio Pérez Velasco, el primer vicepresidente, Partido de Santa Cruz, y el coronel Ismán Montes, ministro de Guerra. Podemos observar. El 24 de febrero Muñoz declara el estado de sitio en el noroeste. El 22 de agosto ocupa Capatará, vence en Cajueiro el 5 de diciembre y en Riojiño el 12 de diciembre de 1900. Aquí tenemos la foto de esa historia. Muñoz reconquista Puerto Alonso el 24 de diciembre de 1900. Ahí tenemos a los valientes soldados que fueron a la Revolución Acreana. La restauración de la soberanía con los triunfos de Amapá el 29 de diciembre y de Valle el 30 de diciembre de 1900. Otra revolución y Brasil interviene. El gobierno boliviano firmó el 11 de julio de 1901 un contrato con la De Bolivia, el sindicato Brasil, y que era lexivo a la soberanía sudamericana. El 7 de agosto de 1902 estalló otra revolución separatista al mando de Plácido de Castro. La columna por venir vence en Bahía el 11 de octubre de 1902. El coronel Rosendo Rojas vence a Castro en vuelta en presa. Falta de provisiones y municiones capitula el 15 de octubre de 1902. El 24 de enero de 1903, Castro rinde a Puerto Acre de una grave situación. El presidente Pando va a la zona del conflicto. Puerto Rico cae en manos bolivianas el 26 de abril de 1903. La división brasileña ocupó Puerto Acre en abril de 1903. Explotación de la goma. Fue el segundo rubro de la economía boliviana en el periodo liberal. La explotación de la goma se inició en la primera década del siglo XX con Nicolás Suárez nacido en Santa Cruz y radicado desde niño en Beni. El mencionado empresario llegó a producir el 60% de la explotación de la goma para cuyo trabajo contaba con 2.000 trabajadores. Ahí tenemos cómo se realizaba la explotación de la goma. La principal base de operaciones para la explotación de la goma fue la Cachula Esperanza. Desde allí, Nicolás Suárez organizó y comandó la explotación de la goma en 64.000 kilómetros cuadrados con más de 20.000 estradas. En 1913, registró el mayor volumen de la explotación con 5.000 toneladas métricas. Sin embargo, en la segunda década del siglo XX comenzó a decaer dicha explotación debido a las nuevas explotaciones realizadas por los británicos en países como Malasia e India con 70.000 semillas robadas del acre. Ahí podemos ver las imágenes. En síntesis, la economía boliviana en tiempos liberales descansaba sobre la base de la explotación del estaño y de la explotación de la goma que estaba en manos de la oligarquía liberal. Situación social en el modelo liberal. En el aspecto social, de acuerdo al censo de 1900, Bolivia registró 1.816.271 habitantes, de los cuales el 56.63% eran indígenas, el 11.83% eran blancos, el 30.81% eran mestizos y un 0.3% eran negros. El analfabetismo superaba el 80% del total. La situación social durante el proceso liberal en nuestro país no experimentó ningún cambio con respecto a los conservadores. El colonialismo interno imperante clasificaba a la sociedad violiviana en dos grupos, antagónicos, los explotadores y los explotados. Explotadores eran los integrantes de una minoría blanco-mestiza que gozaban del poder económico y político. Ahí tenemos a los tres varones del estaño. Y los explotados constituían la gran mayoría de la población boliviana. En este grupo estaban los obreros de las minas mal pagados, los siringueros explotados en la Amazonía, y los sectores urbanos que eran empobrecidos, y los pueblos indígenas originarios y campesinos. Los mineros y los siringueros y los campesinos eran sobreexplotados por los empresarios mineros, los empresarios gomeros y los latifundistas que confiscaban todo el trabajo de los mencionados grupos sociales. La serie de libertades que predicaban los liberales era solo una política liberal racista. Ahí ponemos las imágenes de las personas que eran esclavizadas por el trabajo de los ricos. Fin de la guerra, Pando se dio cuenta de que debía enfrentar a la milicia revolucionaria de Castro, apoyada por las numerosas fuerzas brasileñas. Ante ello, su posición era extremadamente desventajosa, por lo que su gobierno decidió evitar la guerra. En febrero de 1903, ambos países firmaron un modus vivendi, que estableció la desmovilización de las tropas bolivianas y la suscripción de un nuevo tratado entre Bolivia y Brasil. En noviembre se firmó un tratado de Petrópolis, donde Bolivia cedió cerca de 200.000 kilómetros cuadrados a Acre, a Brasil, a cambio de unas compensaciones económicas. El tratado de Petrópolis fue suscrito el 17 de noviembre de 1903, que planteaba entregar a Bolivia 2.000, 2.000.000 de libras terlinas a construir una línea feria desde el río Madera hasta el río Gamoré. Bolivia cedió un territorio de 190.000 kilómetros cuadrados a Brasil. Podemos observar el territorio que cedió a Brasil. A cambio de una línea feria y dinero. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que hayan comprendido la guerra del Acre. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bendiciones para cada uno de ustedes.